Vamos a vloggar de nuevo Vamos a vloggar de nuevo Vamos a vloggar de nuevo Fíjese Fíjese ¿Alles preguntas? ¿Si quieres ver qué? Casi todo ¿ Gracias? ¿Deberíasicks o apreciar this han estado? ¿Cuándo me lo 1000 regret de enseñar? ¿Cuándo se he меньше alberto para tener una comprensión por solo a este sí a por . Gracias por ver el video. 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 Gracias.